¿Alguna vez has visto vídeos sobre un contenido en particular y ahora YouTube no hace más que recomendarlos, pero a ti ya no te interesan? Esto se debe a que YouTube recomienda vídeos según tu historial de actividad. En este vídeo te enseñamos a gestionar tu historial de YouTube para personalizar más tus recomendaciones, entre otras funciones. Para gestionar todo el historial de reproducciones desde la app de YouTube para móviles, ve a la pantalla inicial de tu cuenta de YouTube. Clica en el botón tú, situado en la parte inferior derecha, después pulsa en el icono de la rueda que aparece en la parte superior derecha y entre todas las opciones que te aparecen, elige gestionar todo el historial. Si quieres hacerlo desde la web, en tu ordenador o tablet, solo tienes que acceder a tu cuenta de YouTube, clicar en el botón historial y luego entre las opciones que te aparecen en la parte superior derecha, elegir gestionar todo el historial. Desde esta página, tanto en la web como en la app puedes gestionar tu historial de YouTube en la cuenta de Google, accediendo a los diferentes apartados desde esta pantalla que son historial, controles e interacciones. En la app los puedes encontrar en el menú superior y en la web se encuentran en el lateral izquierdo. Desde la opción historial puedes acceder al apartado guardando tu historial de reproducciones para activar o desactivar tu historial de reproducciones y elegir si quieres que se guarden en el historial tanto los vídeos que ves como las búsquedas que haces o la actividad de voz y audio de YouTube. Otra opción a la que puedes acceder es la eliminación automática en la que puedes configurar si quieres que tu contenido de YouTube se elimine de forma automática cada tres meses, 18 meses o 36 meses. De esta manera no se mostrarán los vídeos que has visto meses anteriores, aunque también puedes elegir que no se elimine la actividad antigua. Pero eso no es todo. También puedes buscar vídeos que has visto filtrando por fecha clicando en el icono del calendario o buscar un vídeo por su título clicando en el icono de la lupa. Para borrar vídeos de tu historial desde el apartado eliminar puedes eliminar los vídeos que has visto en el día, que hayas visto en un periodo personalizado de tiempo o borrar todos los vídeos que has visto anteriormente. En caso de que solo quieras eliminar un vídeo o actividad en particular solo tienes que hacer clic en la X que aparece en la parte superior derecha del vídeo en cuestión y para borrar tu actividad en YouTube de un día completo clica en la X que aparece al lado del día. Otra de las opciones que podemos ver desde la gestión del historial en la pestaña de interacciones vas a poder ver y gestionar las interacciones que has tenido en YouTube como por ejemplo los me gusta que has dado, los comentarios que has hecho o tus suscripciones. Desde aquí haciendo clic en la opción a la que quieres acceder podrás revisar la información que hay en ese apartado. Desde el apartado de comentarios y respuestas vas a poder visualizar los comentarios que has hecho en los vídeos y publicaciones de YouTube. En caso de que quieras eliminar o editar un comentario solo tienes que acceder a la publicación del vídeo y editarlo o eliminarlo desde aquí mismo clicando en la X que aparece en la parte superior derecha de la notificación del vídeo. Debes de tener en cuenta que en este historial no aparecerán los comentarios que hiciste en los vídeos que se hayan eliminado o los comentarios que se hayan retirado por infringir las políticas de YouTube. Desde chat en directo puedes editar o eliminar los mensajes que has realizado en un chat en directo y a través de la opción publicaciones puedes gestionar cómo has interactuado con las publicaciones y por ejemplo eliminar los me gusta o los votos en las encuestas. Recuerda que también puedes revisar y configurar tu actividad en YouTube accediendo a mi actividad en la página web myactivity.google.com. Y después de toda esta información ¿has revisado ya tu historial de reproducciones? Escríbenos en comentarios y si te ha gustado el vídeo y quieres seguir viendo nuestro contenido no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.